¡Hola damas y caballeros y bienvenidos al canal de Jazz de Gonzo! ¡Una vez más! Bienvenidos a una nueva temporada que, como no, tiene que empezar con un desafío. El desafío infierno, digo, el desafío Fénix, al final se borraron los archivos, tengo un pequeño problema con el ordenador, así que ya lo siento, pero no puedo continuarlo. Pero no os preocupéis, porque os traigo uno bastante, bastante, bastante interesante, ¿vale? Bien, ¿en qué va a consistir este nuevo desafío? Desafío reverso, ya lo visteis algunos en el tráiler que subí. Pues el desafío consiste en lo siguiente, es un hack de Pokémon Rojo Fuego llamado Backwards Edition, que significa que el mapa de Pokémon Rojo Fuego se realiza al revés, con mapas cambiados, sustitución de zonas, en plan de la zona que tienes que ir de Pueblo Paleta a Islas Canela, y luego de ahí a Ciudad Fux, etc., tienes que hacer el recorrido al revés y con las zonas cambiadas, es decir, en vez de un mar, por ejemplo, y un desierto, etc., 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 está bastante, bastante guay. El creador lo llenó de putadas, pero putadas, porque yo lo jugué creo que hace cuatro años, no me acuerdo casi nada, pero me acuerdo que era un montón de putadas y de cosas difíciles, difíciles. Entonces va a ser bastante, bastante guay. Y esto compensa a lo que, que le quito el randomizado, porque al ser un hack no me deja randomizarlo. Pero bueno, ahora os procedo a decir las reglas que contiene, que también son bastante, bastante putas, porque añado alguna, quito la del randomizado, pero añado alguna y las otras las mantengo. Entonces, las reglas son las siguientes. Snufloque, por supuesto, solo puedo capturar el primer Pokémon de cada zona y si muere, se muere para siempre. Solo puedo capturar un Pokémon de cada tipo, ¿vale? Solo puedo tener en el equipo un Pokémon por cada medalla que obtenga, aparte del inicial, es decir, podré tener seis Pokémon en mi equipo a partir de la quinta medalla, si conservo al inicial, y a partir de la sexta, si no, lo conservo, claro. Insano, solo puedo recuperar en un centro Pokémon por cada pueblo o punto curativo que visite, solo puedo comprar cinco Pokéballs por cada ciudad que visite, o Super Bowls, o lo que sea, y solo puedo evolucionar una vez por cada gimnasio que me pase. Y el modo batalla en mantener. Bienvenidos a otro de los desafíos más jodidos que hay en Pokémon en YouTube. Y eso, en ello va a consistir. Entonces, ¿qué pasa? Para evitar lo del randomizado, para evitar injusticias con respecto a lo del inicial y todo eso, porque los iniciales ya los conozco, que son HutHut, Kabuto y Mankey, voy a dejar que vosotros lo dejáis. Os he dejado en la descripción una encuestica, o sea que id ahí, clicad y votad por el inicial que queréis que utilice. Tened en cuenta los tipos también, que me podéis putear más o menos, porque al elegir de un tipo, pues no puedo coger ningún otro Pokémon de ese tipo, lógicamente. Así que espero que os vaya a gustar este desafío, yo creo que va a estar bastante interesante. Así que venga, dejadme en comentarios a ver qué os parece, votad al de inicial, y nos vemos en el siguiente vídeo ya con el primero... El primero de pisación, el desafío. ¡Ay, qué bonito! Pues eso, ¡vale!